Amado Señor Jesús, que el día de mañana 12 de mayo se conmemora la ascensión de ti a los cielos y que dijiste a tus apóstoles, id por el mundo entero y proclamad el Evangelio. Te pedimos que nos des tu fuerza para que podamos llevar a nuestros hermanos tus enseñanzas, tus palabras que fortalecen nuestra fe y alimentan nuestra alma. Te rogamos, te suplicamos que nos ayude también en nuestro proceso de conversión, como tú nos has invitado a que nos convirtamos a tus enseñanzas. Amén.